Yo soy Elena Soliveres, soy técnico de consolidación y de creación de empresas del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Alcón. Sí, claro, es que cuando se habla de generación de modelos de negocio, la gente tiende a pensar que es para crear o generar de nuevo un modelo de negocio. Y realmente esta herramienta es igual de útil para empresas que ya existen en el mercado y que quieren innovar o diversificar en su modelo de negocio. Como hemos visto en la presentación, son nueve bloques de construcción que al final abarcan todas las partes o bloques estratégicos de lo que sería un proceso de reflexión a nivel de plan estratégico. Con lo cual, cualquier empresa que desee innovar, desarrollar, abarcar nuevos nichos de mercado o mejorar o profundizar su propuesta de valor, es una herramienta fundamental y que puede tener resultados muy positivos. El primer paso fundamental es generar un equipo multidisciplinar, no solo la cabeza visible de la empresa, sino intentar involucrar a gente del equipo de diferentes departamentos. Y luego trabajar con la mentalidad abierta de manera muy creativa y trabajar en ese proceso de reflexión, porque al final de lo que se trata es de incorporar otras buenas prácticas, otras actividades que se están produciendo en el sector o incluso en otros sectores e incluirlas en nuestra propuesta de valor. Entonces, yo creo que lo primero es generar un buen equipo de trabajo, un buen ambiente, sentarse y trabajar, proponer cosas nuevas, proponer ideas diferentes y ver qué está ocurriendo en el mercado y de qué forma lo puedo incorporar a mi propuesta de valor. Gracias.